¿Qué es la estación? Que por indicaciones de la dirección se hace un modificado posterior, porque cuando se hace, se empieza la reforma y para tramitar las licencias de actividades clasificadas y de apertura se necesita un modificado de 124.000 euros, lo que hace un total de 670.000 euros. Es verdad que tenía que haberse terminado en diciembre y este cabildo, al margen de otras corporaciones, lo que hacemos en enero es requerirle en enero que porque no estaba terminada y entregada. La empresa se sienta con nosotros, y lo digo para separar lo que hay con brueces y aguas plurias, que nada tiene que ver, se sienta con nosotros y llegamos a un acuerdo. Ellos nos manifiestan por escrito, que también tengo el escrito, de que no pueden continuar por problemas económicos de ellos mismos, de su empresa sobrevenida por la situación económica, no pueden continuar por la obra. Ahora, nosotros optamos, antes de meternos en un proceso judicial y concursar y de requerimiento, llegar a un acuerdo. En ese trance van a vernos empresarios de Lanzarote, pequeñas subcontratas, que estaban en deudas con esas empresas. Hablamos con ellos y nos permiten endosarle hasta 48.000 euros a las empresas de Lanzarote. Pero también tenemos el informe de intervención que nos dice que el cabildo no debemos intervenir o no tenemos por qué intervenir entre tratos de terceros. Nosotros, por ayudarle a las empresas de Lanzarote, lo que hacemos es sentarnos, llegar a acuerdos, y ya digo, incluso la empresa que renuncie a la ejecución porque no puede económicamente, pues nos permite endosar facturas a pequeñas empresas de Lanzarote, no a todas, y eso se ha hecho. También les tengo que aclarar que el cabildo de Lanzarote y el área de transporte está al día en el pago de las 10 certificaciones. No se le debe ni una certificación a la empresa. Otras cosas de las que se comenta, que poco menos, que pagamos tarde, no, están al día. Es verdad que estamos pendientes de la certificación final de los pequeños remates para abonarles lo que falta, pero desde luego también llevará las correspondientes penalizaciones y sanciones porque no ha terminado la obra ni ha cumplido con los plazos. Una vez hecho eso y llegado al acuerdo, de verdad que va a llevar un consiguiente retraso, se ha tramitado ya un contrato menor para el mobiliario, que es lo que falta, lo que es el lucernario central, la cúpula, que tienen que venir desde Península. Como la empresa no lo había contratado, no nos había avisado, pues ese mobiliario no va a llegar antes de un mes y medio a Lanzarote, que ya está tramitado. Bueno, ¿cuál va a ser la fecha de finalización? Finales del mes de mayo, estamos a finales de marzo, me dicen mes y medio, yo le pongo una semana más, finales del mes de mayo la estación estará completamente amueblada y entregada porque ahora ya la ejecuta directamente el cabildo. Yo sí tengo que aclarar y dejarle claro al presidente de los constructores Lanzarote que los pliegos se aprueban conforme a la ley, que los pliegos se publican y que ni la asesión de empresarios ni ningún particular, ninguna empresa afectada, hacen alegaciones o sugerencias. No obstante, se pueden ir por el área de transporte o se pueden ir por el cabildo, el área de contratación, que ayer hablaba con su jefa y me emitió informe al respecto, se cumple con la norma. Desde luego nosotros lo que no podemos es burlar la ley de contrato del sector público, una ley aprobada en el Parlamento Español, porque luego para eso no estamos los políticos. Si alguien lo hace, que asuma sus responsabilidades, Ramón Bermúdez no lo va a hacer. El cabildo ha actuado correctamente, nada tiene que ver la empresa ni la estación de guaguas con el tema de Brueza y las aguas pluriales, y el cabildo con su diligencia ha resuelto que ya la empresa, a pesar de las acciones que haya tenido, no haya entregado la obra sin terminar, por eso se le penaliza, y nosotros terminaremos. Es verdad que eso lleva un retraso, estamos hablando de mes y medio. No todo es negativo, también les puedo comunicar ya que las marquesinas, y por eso decía que está el consal de Tinajo aquí, las marquesinas de Tinajo ya están finalizadas y hoy se ponen las 15 en marcha, ya son operativas, ya tienen iluminación, ya tienen la energía solar, y ya tienen las plantas, ya están culminadas y puestas en funcionamiento hoy. Y quiero decirles que las marquesinas las ganaron empresas de Lanzarote y tenían que estar terminadas en octubre y las han terminado el 25 de marzo. Entonces a veces no seamos tan localistas, porque cuando vienen situaciones de crisis, situaciones sobrevenidas, incumplimos tanto los que vienen de fuera como también los que trabajamos o los que tienen su ubicación en Lanzarote. Pero afortunadamente, con mucho retraso, pero bueno, llevará las sanciones, las marquesinas de Tinajo, que por eso está el consal aquí, hoy están en funcionamiento. Es una actuación del cabildo insular del gobierno de Canarias a través del eje transinsular, y son 15 marquesinas dotadas con luz, que era uno de los inconvenientes de las marquesinas de noche en Lanzarote, ahora tienen luz con energía limpia, energía solar, con información, con bancos, con papeleras y con plantas. Se ha aprobado el proyecto en el área de transporte del cabildo de mejoras de acceso al intercambiador para el tráfico rodado de ciclistas y peatones en el municipio de Aracife. Una inversión de 285.000 euros, casi 50 millones de pesetas, que va a ser una actuación importante desde el intercambiador a la rotonda del Gran Hotel, en toda esa franja del litoral, donde vamos a tener doble vía, o una vía con doble sentido, hacia la izquierda, a la derecha, vamos a tener un carril bici y vamos a tener mejores aceras para los peatones. Va a primar la seguridad para el ciclista y el peatón. Una inversión ya aprobada. Y también decirle que el área de transporte seguirá haciendo una campaña de fomento en los próximos días, empieza el 4 de abril, a través de las redes sociales dirigidas a todo el público, pero especialmente al público juvenil, donde, bueno, a partir del 4 de abril se sumará para que la gente utilice a través de un concurso. Y con el EMA, el transporte público, ganas tú, nos beneficiamos todos. Va a ser un concurso que ya le llegará la información puntual. No obstante, el objetivo principal sí era aclarar, porque claro, aquí parece que todos hacemos lo mismo, que todos nos metemos, y cuando ya sale un empresario de una asociación tan importante como la asociación de empresarios de la construcción de Lanzarote, dejar claro, el Cabildo no ha adjudicado a la estación de Guagua a ninguna empresa en baja temeraria. Eso es incierto. Cuando se presentaron, conforme al pliego de condiciones, se cumplían todos los requisitos de solvencia técnica y económica. Desde luego, tampoco el Cabildo se puede hacer responsable de una situación de crisis sobrevenida, y que a la empresa, en concreto a esta, pues le ha afectado y que hemos llegado a un acuerdo para que nos devuelva la obra, para no entrar en un proceso de pleitos, que eso nos llevaría a varios meses. Y por eso podemos anunciar también que a finales de mayo la estación de Guagua estará operativa 100%.